Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo mucha ganas de venir, te amo Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna ¡Mi reina! Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanzas pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita, ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Que una estrella azul Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que de Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi amor Te invito a volar Te invito a volar Tu falta de amor Tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Tu falta de amor Siempre te amo Siempre te amo Siempre te amo La gente La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Y ahora Vieron que fío se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Y así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Es con halcón Pero mucho halcón Aquí abajo No se sufre Un montón Si se me fue mi amor Aquí abajo ¡Si se me fue mi amor! Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, rogar Es casi necesaria si estoy yo Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en reintentro Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tu olvides Dudo que tu olvides seas Oh, probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente 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 Esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tu olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Que hay que hacer Y todo lo nuestro Hoy tenemos a un invitado muy especial Cristiano Dall Cuéntanos Es verdad que te casas O son simplemente chismes Así es, me encuentro en una etapa donde me siento realmente pleno Y estoy con una persona que me complementa Yo creo que ya es momento de sentar cabeza ¿Y no has pensado en todas las candidatas? No sé, no había pensado en eso todavía Pues creo que hay muchas candidatas Sí, yo creo que hay muchas que pensar Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión de grande amor se terminaba Música Te fallé Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor se terminaba Y la ilusión Tu tay... Y la ilusión Tu tay... Y la ilusión Tu tay... Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hicieron, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Cuando soñé contigo, llegó la madrugada Me despertó el destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes Tanto que te persigo, y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que no Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras, de todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañas el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañas el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No quieras perdón No quiero pedirte perdón No quieras perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Ayúdame a salir de esta situación Se ve Que no te trata bien A estas horas A estas horas ¿Por qué estás tan sola Y no con él? ¿Para qué Sigues engañándote Si está claro Que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que te va a perder Que no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Tú sufriendo Teniéndome aquí Aprovecha que estoy Frente a ti Si te falta alguien Si te falta alguien Que juegue Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, amigo No te va a faltar amor Y si te falta Lo hacemos Si te falta alguien Que juegue Con tu cuerpo Esta noche Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás No te arrepentirás Me enamoré de ti Y qué le voy a hacer Se pinta de colores Toda mi alma Con esa dulce luz De tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor Iba a morir Y ahora soy un hombre Y ahora soy un hombre nuevo Me enamoré de ti Y jamás no imaginaba Me enamoré de ti Y jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora tengo mi fortuna Que respirar en la luna Y al pensar Y de solreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor Iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que respirar en la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quedo extrañarita Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quedo extrañarita Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme La neta andar soltero está empezando a gustarme La neta andar soltero está empezando a gustarme Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y porción dominaban Nuestros momentos No me bastó No me bastó Y la misión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Las caricias Los momentos No pude dar más atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Ah, se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Música Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude dar más atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Música A partir de ahora Le voy a poner Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día Hoy en día Hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día Hoy en día Ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos No más nadie Los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Música Hoy en día Hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día Ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos No más nadie Los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Y nace un borracho Acaso continuar así Si no me amas Es el mejor partido Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Cuanto te quise y te quiero No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste En un rato En un rato te llevamos En un rato te llevamos Sí Tengo mucha ganas de vivir Te veo en la noche Entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé Te estás loca Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que ves Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenando mi corazón Trenando tu falta de amor Senado en el paso al dolor Siempre te amaré Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente Vieran que fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario, así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario, así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Porque hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable, es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seasó Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Hoy tenemos a un invitado Muy especial Cristian Nodal Cuéntanos ¿Es verdad que te casas O son simplemente hechismos? Así es Me encuentro en una etapa Miedo donde me siento Realmente pleno Y estoy con una persona Que me complementa Y creo que ya es momento De sentar a cabeza ¿Y no has pensado En todas las candidatas? No se No había pensado en eso todavía Pues creo que hay Muchas candidatas Si yo creo que hay Muchas que pensar Quisiera al menos Tener idea Una forma Una manera De arreglar Lo que pasó Que tarde abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión Del grande amor Se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo aguantar Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón Te dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No tienes perdón No quiero pedirte perdón No tienes perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Ayúdame a salir de esta situación Se ve Que él no te trata bien A estas horas A estas horas ¿Por qué estás tan sola? Y no con él ¿Para qué? Sigues engañándote Si está claro que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Si te falta Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, amigo No te va a faltar Amor Y si te falta Lo hacemos Si te falta Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás No te arrepentirás Conmigo No te va a faltar Amor Y si te falta Lo hacemos Me enamoré de ti Perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido A mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti Me enamoré de ti Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y ya se arma un fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Andaba bien perdido Porque me dejaste Ahora que estoy bailando Hasta dejé de extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y Y me di cuenta Que no te quería Tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejé de extrañarte Que pase la botella Y aquí hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a dejar Música Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y porción dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo aguarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No eres tuico y no son Y ahora no somos ni seremos Que ya no son Que ya no son Que ya no son Gracias por ver el video.